C.P.I. Valde la Atalaya presenta Festival de Navidad 2023 ¿Qué día tan bueno hace en el Festival de Navidad de 2023 del Colegio C.P.I. Valde la Atalaya? ¿Eso es un rey mago? Pues claro que soy un rey mago, soy Melchor ¿Qué haces aquí? No esperaba verte, de hecho es Navidad Ah, y por cierto, ¿dónde están los dos o tres reyes magos? Pues no lo sé, creo que se han perdido por el camino, viniendo a María de Huerva Bueno, ¿has terminado ya todos los regalos? No, todavía me quedan un montón, y lo digo en singular porque los dos otros reyes magos están vagueando Bueno, qué pobres sois estos reyes magos, nosotros ya los hemos terminado todos Hombre, claro, porque tú usas elfos No debería haber venido, vaya día, tengo Oye, que te he escuchado Ya lo sé, quería que me escuchases Pues yo te declaro la Primera Guerra Navideña Vale Esa barba es más falsa que la falsa Juanita No has podido, pero estoy seguro de que esa corona es de papel Pues claro, es que no tenía presupuesto Qué pobres y miserables que sois estos reyes magos Para qué volver a discutir, al fin y al cabo siempre acabo ganando, entre comillas, estos debates Oye Eh, da igual Ahora vienen los niños de segundo de primaria con una coreografía llamada We Got Talent ¡Adelante! ¡Feliz Navidad! Gracias I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on All from my city, all from my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes above it Moving so phenomenally Come on, like the way we rock it So don't stop And under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move, well, you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance I feel a good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance There ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Come on Ooh, it's something magical It's in the air, it's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops Ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You won't like the way we rock it So don't stop And under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Keep the good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance So keep dancing I can't stop the feeling I can't stop the feeling Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias.